Conforme me iba adentrando más al pueblo, los perros de todas partes ladraban y aullaban. Era como si pudieran sentir el mal que se estaba haciendo presente en ese lugar. Esto me sucedió aproximadamente hace siete años. Nosotros somos originarios del municipio de Quecholac, en el estado de Puebla. Para ese entonces yo ya tenía a mis tres hijos. El más pequeño ya tenía tiempo insistiéndome a que quería tener un perrito. Pero yo no lo dejaba, ya que no me gustaban los perros. Un día, la perrita de mi vecina acababa de tener a sus cachorros. Y como sabía que mi hijo tenía muchas ganas de uno, nos lo vino a ofrecer. Mi hijo se emocionó y se ilusionó mucho con quedárselo, pero yo no se lo acepté. La vecina estuvo insistiendo en que adoptáramos al perrito. Que lo hiciera por mi hijo, ya que él lo deseaba mucho. Pero yo estaba renuente, diciendo que no. No había forma de que yo aceptara tener uno en casa. Mi hijo se agarró llorando, rogándome que le dijera que sí. Pero le advertí que ese llanto no me iba a hacer cambiar de opinión. Así que me hizo un berrinche de forma que yo ya no aguantaba estar en la casa. Y para no estar lidiando con él, lo que hice fue irme a visitar a mis papás. Los cuales también vivían en un lugar perteneciente al mismo pueblo, aunque algo retirados. Pues para llegar hasta allá se tenía que pasar por un camino de terracería y cruzar una barranca. Esto no me importó mucho. Lo único que quería era esperar a que mi hijo se le pasara lo del perro. Así que me fui a pie para hacer todavía más tiempo. El sol del mediodía estaba pegando mi fuerte. Cuando llegué estaba sudando. Después de saludarlos, mi papá me ofreció una cerveza para mitigar el calor. Con gusto se la acepté. Primero fue una. Luego vino la segunda. Y ya entrados en ambiente, mi papá y yo fuimos por más. Entre la plática y las risas se me pasaron las horas muy rápido. Ya cuando me di cuenta la noche había caído. Y en el momento que decidí regresarme a mi casa ya eran las dos de la mañana. Mis padres me dijeron que me quedara con ellos a pasar la noche. Pero no quise. Aunque mi esposa sabía que estaba con mis papás. No me sentía a gusto quedarme ahí. Así que me despedí. Y emprendí el camino de regreso a casa. Fue una tarde muy amena. Venía muy contento. Pues ya tenía tiempo que no platicaba así tan a gusto con mi papá. Honestamente no me quería venir. No me sentía cómodo dejando a mis hijos y a mi esposa solos en casa. Aparte el cielo estaba muy despejado. Yo venía muy ebrio. Sentía que el piso se me movía. Así que caminé con mucho cuidado. Es un pueblo muy tranquilo y como en la mayoría de las comunidades rurales, todos se duermen muy temprano. No había nadie por las carreteras ni en las calles del pueblo. Solo me acompañaba el ruido de mis zapatos en la tierra y las piedritas que pateaba. Aparte de los grillos y los insectos que suelen abundar entre la vegetación y la maleza. Crucé de nuevo por la parte donde se encuentra la barranca. Puse más cuidado en mis zapatos para no resbalar y golpearme. En un determinado momento. Me di cuenta que entre todos esos sonidos de los insectos, había algo que resaltaba. Algo bastante inusual. O lo que menos esperaba. Pues me pareció escuchar el llanto de un niño. Me detuve. Y caminé lentamente poniendo atención. Después de dar unos pasos más lo comprobé. Definitivamente era el llanto de un niño. Lo supe porque a unos cuantos metros delante de mí, estaba un niño hincado. A medio camino de tierra. Estaba dándome la espalda. No me dio miedo. Por el contrario. Yo estaba tan ebrio que pensé que se trataba de mi hijo. Al cual, horas antes había dejado llorando en la casa por lo de su perrito. Ahora que lo pienso, no sé por qué llegué a creer que era él. Tal vez era la culpa. Tal vez fue por el remordimiento que sus lamentos me parecieron tan familiares. Pero en serio. Mi mente estaba tan mal que aseguré que eran los llantos de mi pequeño hijo. Así que me acerqué y traté de calmarlo acariciando su nuca. Después toqué su hombro. Al mismo tiempo que le dije. Ya hijo, ya no llores. Está bien. Te dejaré tener tu perrito. Pero ya deja de llorar, ¿sí? En cuanto terminé de enunciar esas palabras. Sucedió algo que me aterrizó de golpe. Contra lo que verdaderamente estaba sucediendo. Él comenzó a levantarse. Y solo hasta ese momento reaccioné. Y me pude dar cuenta que el niño parecía no tener ropa. Y estaba muy sucio. Una vez que se levantó completamente. Di dos pasos hacia atrás algo asustado. Pues comprendí que no era mi hijo. No sabía quién. O qué. Es lo que tenía delante de mí. Así que pregunté con miedo. ¿Quién eres? Fue un error haberlo interrogado. Pues aún llorando y sollozando se giró hacia mí. Y me aterré tanto que hasta el pecho me dolió. Y lo ebrio se me quitó. Y lo ebrio se me quitó. Y lo ebrio. 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 Conforme me iba adentrando más al pueblo. Una vez que se juntaron todos. Me rodearon. Me rodearon. Entonces caí de rodillas y empecé a llorar por el miedo. Y lo ebrio. Tal vez. Por agradecimiento. Dándome cuenta del peligro que corrí. Y de pensar qué habría pasado si esos perros no hubieran salido a ayudarme. Tardé como una hora en reponerme. Estaba en shock. Cuando me recuperé en cierta medida. Me levanté con mucha dificultad. Y entré a mi casa. Mi esposa despertó al escucharme. Me preguntó qué me había pasado. Y me dijo que estaba muy preocupada porque ya era muy tarde y yo no llegaba. Le llamó mucho la atención el hecho. De que afuera los perros estuvieran ladrando y aullando. Apenas iba a explicarle. Cuando notamos que no solo los perros de nuestra calle estaban haciendo alboroto. Sino que parecían ser los de todo el pueblo. Nunca olvidaré sus palabras. Y es que ella, muy asustada. Dijo que probablemente había algo muy malo afuera. Yo le dije que no estaba equivocada. Y le conté todo lo que me había sucedido. Sé muy bien que ese niño no era nada bueno. Pero para mí fue una presencia salida del mismo infierno. Y lo que me quedó más que claro. Es que todos esos perros salieron a defenderme. No cabe duda que ellos me protegieron de esa cosa. Sé que es irónico. Pero debo decirlo. En eterno agradecimiento. Al día siguiente hablé con mi hijo. Diciéndole lo mucho que lo quiero. Y lo acompañé a casa de la vecina para recoger a su perrito. Y no fue el único que recibimos. Pues desde entonces adoptamos varios. Y ahora tenemos muchos perros en casa. Me hacen sentir muy feliz y protegido tenerlos conmigo. Creo que nunca me había permitido a mí mismo darme cuenta lo cariñosos. Nobles y fieles. Que pueden ser con nosotros los humanos. Mi mentalidad con respecto a ellos cambió mucho desde aquella noche. Y es que como dije. Les estaré eternamente agradecido por haberme ayudado. Otra cosa que cambió. Es que trato de no salir tan noche de casa. Y una vez que se oculta el sol ya no cruzo por esa barranca. Ahora me queda más que claro que hay cosas en este mundo. Que no podemos explicar. Y solo por mitigar su curiosidad. Solo por si se lo habían preguntado. Cuando toqué a ese niño. Lo sentí muy frío. Y rígido. Como si hubiera tocado un bloque de hielo. Cabeza. Si hubiera tocado un bloque de hielo. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.